hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo normalmente saludándolos otra vez y las 6 de la mañana haciéndolo desde la botana de garita palmera déjenme decirles que esto cada día va empeorando más ahora mismo pues como pueden notar ya el rancho que estaba ahí parado el cual les venía mostrando yo en algunos vídeos ya fue derrumbado por el mar y pues de eso se trata este vídeo para poder demostrar a ustedes también de la fuerza que tiene el océano y de todo lo que está ocasionando aquí en la botana de garita palmera sigue pendiente al vídeo y no se olviden de compartirlo dar su like suscríbase los que no están suscritos totalmente gratis y así comenzamos en este vídeo miren amigos así comenzamos y pues principalmente mostrándoles aquí por la zona de la playa ya el rancho que estaba ahí que ya le había mostrado en algunos vídeos ya está totalmente caído la fuerza del mar ya hizo sus desastres aquí y así como en esta mañana pues estoy mostrando ustedes a través de este vídeo que vean todos los daños que ha causado vean cómo está quedando toda todo este lugar después de estas fuertes mareas que han habido y la fuerza que tiene el océano la fuerza que tiene el mar a lo largo de todo este tiempo que ha estado mostrando aquí a través de estos vídeos ya el rancho que había aquí fue destruido totalmente es así como el agua está golpeando todavía en esta zona aquí pueden notar ya el rancho pues caído directamente el pozo que había aquí ya fue destruido la marea está bajando pero aún así todavía está ocasionando grandes derrumbes aquí en esta zona la verdad amigo esto está increíble como la boca no está golpeando este lugar ahí dejanos ustedes su comentario su criterio que lo que ustedes piensan de todo esto que se está viviendo aquí en la boca nada de garita palmera la verdad es algo impresionante como la boca no ha habido golpeando todo este lugar en estos últimos días ahorita la marea comienza a bajar la corriente se comienza a notar ya pero esto lo ha venido produciendo en lo que es la marea alta cuando la ola pega directamente este lugar y así era derrumbado todo esto yo sé que las personas que han estado viendo todos los vídeos van a tener la secuencia de todo esto desde el principio que comenzamos a grabarles hasta ahora que les estoy mostrando estas nuevas imágenes de cómo está este era el rancho bueno o es el rancho que estaba donde vivían las personas que les mencioné que poco a poco se lo fue llevando primero le llevó una ramada grande que tenía para el arquitecto del turismo luego les comenzó a comer lo que era la casa donde ellos habitaban y a un punto que pues poco a poco se lo fue llevando hasta terminar así como está en esta ocasión así como se están viendo ahorita ustedes aquí así es amigos lastimosamente la fuerza de la naturaleza es así de grande y hay muy poco que hacer en esta situación como les digo ahorita pues apenas las 6 las 6 y 15 minutos más o menos han de ser ahorita y así como amanece este lugar de garita palmera es justamente en la mucana así que les invito a que compartan ustedes este vídeo que saquen sus conclusiones que nos den su comentario qué es lo que piensan de toda esta situación que se está viviendo en todo esto a lo largo de todo este tiempo la verdad esto es increíble como la fuerza de la naturaleza avanza en este lugar de una manera bastante rápido y llevándose todo todo lo que por enfrente se le está cruzando ahora así limpio la la ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí podemos notar la fuerza que tiene ahorita la marea Ya que esos señores que van en la lancha con motores grandes y de esa forma pues avanzando Así es amigos, así es como la fuerza de la naturaleza se está llevando todo esto en este lugar Recuerden esto es Bocanas de Garita Palmera en San Francisco Menéndez, Aguachapán del país de El Salvador Ahí poco a poco les voy a ir mostrando los videos Ahorita es de esperar que la marea baje bastante para poder caminar libremente por todo esto de las orillas Sin arriesgarse mucho ya que la ola todavía está golpeando un poco aquí en el rancho que ha sido derrumbado Y pues ahí les voy a ir mostrando poco a poco a ustedes para que también vayan viendo todos los cambios Y las personas que han seguido el paso a paso de estos videos De todo lo que se ha estado llevando el mar a lo largo de todo este tiempo aquí en este lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno amigos, pendientes del próximo video Ahorita voy a parar este por acá Voy a venir en marea totalmente baja para ver cómo se ve la situación por aquí Así que pendientes del próximo video Les vamos a estar dando seguimiento a todo esto que está pasando en esta Bocana de Garita Palmera Justamente en estas mareas altas Que últimamente han venido a ocasionar muchos pero muchos desastres aquí a la orilla La fuerza de la naturaleza es grande Entonces pendientes del próximo video No se olviden de compartirlo, de comentarlo Dejen su opinión, qué es lo que piensa todo lo que está pasando aquí en este lugar Omar Méndez es mi nombre y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias!